Hola serios del Youtube, bienvenidos a la segunda parte de Carpet Spot Estoy jugando seguida de la primera, así que si me dieron algún comentario, pues no lo vi Así que sigamos Creo que la noche no está preparada para que grabe Hace rato eran los perros, y ahora está sonando una ambulancia Así que permítanme Nos quedamos ahora solo con el sonido de los perros Yo lo parecía como un sonido de pip pip Cuando un carro retrocede, así que wow Ya Policia molesto Oiga, los niños no pueden estar aquí Regresen a sus casas de inmediato Oficial, ¿qué pasó aquí? Un niño se atraviesa sospecha Ok Que pinche mía Es como que el cosmos quiere que no grabe, o que grabe con sonidos de fondo Un niño se atraviesa sospecha que puede estar por este rumbo Bueno, ahora regresen a su casa y dejen el trabajo de los profesionales Ya casi habíamos terminado aquí No hay rastro del goma, así que continuaremos la investigación a nuestro lado Entendido Bueno, parece que no está por aquí, así que sería mejor volver Lo mejor que podemos hacer es confiar en que la policía lo controla Sí Tienes razón, solo espero que esté bien Gracias policía, no deberíamos irnos Me vale Estoy segura Como la protagonista de este juego que tiene que estar ahí ¿Qué dices? Que soy la protagonista Digo, que estoy segura Debe estar ahí dentro de esa escuela ¿Qué? ¿De qué hablas? Ode más discurso de un oficial No encontraron nada Pero Estoy segura Debe estar cansada Lo mejor es regresar a casa y descansar En ese momento estaba segura No tenía ninguna No tenía duda alguna Si Sae se encontraba atrapada en esa escuela Tenía que ir a salvarlo Quizás yo era la única persona que podría hacerlo Tauco Falta que Tauco vaya Y May la siga Ilusoria Presenta Ilusoria Carved Smile Ok, por un momento pensé de ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? Ahí Tauco Oh, qué dark se puso todo No es tiempo de dormir Te voy a irme ahora Ok, ¿por qué te repites evento? Yo no te puchas No es momento para esto Tengo que salir ¿Por qué? Deja de repetirte evento Maligna Pues Ochito Es el peluche de mi corin Que mi corin confeccionó para mí Uy, mi corin cose peluches Mi vida O sea, no es momento para ver las ventanas Tienes que salir Perfecto No tengo ganas ahora Perfecto En serio que si es algo Molesto Que te detengan cosas Que aparentemente no tendrían por qué detenerte Creo que nada más es de arreglar este Las cosas Porque te deja entrar en la mesa Cosa que no deberías hacer O es una alfombra No sé Es la habitación de mamá Vamos a beber Digo a comer ¿Qué? Ah Déjame salir Nada Lo siento mamá Pero o sea, ahí me necesita ¿Puedo? Prometo Llegaré a salvo ¿Qué dices, hija? Nada mamá Duérmete Sonrisas nocturnas Capítulo 1 Ay, qué bonita Toku Está No sé cuántos ilustradores intervengan Pero Si esta ilustración Se parece un poquito diferente A la de los sprites Y la verdad es que el arte Está bonito Está bonito También los sprites Me parece que lo hicieron desde cero Está detenido Está detenido Este lugar Me da bastantes calfríos Debo de encontrarlos ahí Rápido ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Muéstrate Tarta A la base Se me metió un hoja en la boca Uy Toco Es aquí Mei ¿Pero qué haces en este lugar? Supuse que vendrías a este lugar Después de lo que dijiste en la tarde Por eso decidí venir por ti ¿Decidimos? Así es Chiro ¿Picorin? ¿Ustedes también están aquí? Bueno No podemos dejarte sola Con un asesino suelto Si te mueres Tú nos morimos todos Encaro estabas pensando Toco ¿Cómo puedes estar en un sitio Como ese cuando hay Maldito psicopata Tornado Lo siento Pero no tenía otra opción Los programadores así me dijeron Digo Debes asegurarme de que se haya estuvido aquí Esa no es una razón Para poner tu vida en peligro Porque nunca piensas en las cosas ¿Por qué siempre estás impulsivo? Si algo te pasara yo Nosotros ¿Cómo crees que nos sentiríamos? También estamos preocupados por ahí Pero poner en ritmo a alguien más No vale la pena Yo lo amiento Pero no quería involucrarlos Bueno No voy a adorarme En fin Regresemos antes de que se haga más amor No Aún hay cosas que debo averiguar Así que entraré a investigar ¿Eh? Toco ¿Hablas en serio? Déjate de bromas Toco Sabes que ese subjeto Puede estar en cualquier lugar Nada más asegura Que esté lejos de aquí O incluso adentro Sé que es peligroso Pero No pienso oírme Hasta saber si Sai Realmente está aquí De acuerdo Iré contigo Mikori ¿Hablas en serio? Creo que lo intento Que intentas hacerle Es una tontería Pero que andes sola Pero el que andes solo O el que andes sola Puede ser más peligroso Solo me tendrás que prometer Que si no encontramos nada O sea Ahí nos iremos Entendido Vaya leío de que te metas No hay veo Debo otras compañeras de mí Yo igual Si estamos Nos acabaremos De investigar más rápido Chicos Gracias Linda Arigato Y entonces Creo que Toco Es la más chaparrita Nunca había visto Una escuela tan grande Es porque Eso en principio Fue fundado Como un internado Los estudiantes Foráneos Dejaban desde lejos Para estudiar Y además Vivir aquí Realmente Era una escuela Prestigiosa ¿Cómo se ha visto Todo eso Miko? Es porque Yero me lo contó Eso me recuerda Yero Tú estudiaste aquí ¿Verdad? Sí Hace unos años Pude estudiar aquí Gracias a una beca Aunque recibí Aunque realmente Tuve suerte Es raro la oportunidad De que alguien normal Como yo Pudiera ingresar aquí Pero si tuviste beca Significa que realmente Ser inteligente Eres genial Aunque es una lastimada Lo que ocurre después El incendio ¿Eh? ¿De qué incendio hablan? Es verdad Tú todavía no vivías Aquí en ese entonces Hace dos años Ocurrió un terrible incendio En esta escuela Donde muchos estudiantes Percieron la vida Al parecer Eso no fue un accidente Y hubo alguien Que la inició Pero la policía Nunca encontró Ninguna pista Del culpable Al final Se trató De reconstruir La escuela Pero inexplicablemente El director decidió Closurarla En lugar de eso El director Decidió construir Otra escuela Es decir La escuela Donde vamos actualmente Los estudiantes Sobrevivientes Fueron los graduados Desde la escuela Fue una noticia Que prácticamente Cualquiera de la ciudad Conocía Eso es Horrible Dejemos el pasado Donde está Lo importante Es buscar indicios De ese organos De aquí Cierto No perdemos tiempo No perdamos Perdón Freedom ¿Qué? Debo buscarse ahí Rayos Parece que no voy a encontrar Nada por acá Muchos escombros Igual no es Igual no es Error del mapeado Y son mis Torpes dedos Que empiece la búsqueda Así como que Si alguien encuentra Algo Háganlo saber Ok Sonó como si alguien Se hubiera caído Madera quemada La vi como más Madera podrida Que quemada Ay Brilla algo Está totalmente Vacío Muchos escombros Apilados Es que si Lleros no son Bastante oxidados Pero están Relativamente Manestados Deben de estar Hechos de material Muy resistente ¿Y eso es todo? ¿En serio? Yo pensé que me ibas a dar Algo Yo que sé Que se yo Aquí pido Demasiado Y yo Mi corin Que achichaí Sé que igual Lo que estoy haciendo No vale para nada Pero nunca sabes Lo que te puedes encontrar ¿A dónde llevarán Estos agujeros? Se ven bastante profundos Prefiero no averiguarlo Cállate Cállate Muchos escombros Apilados Grupos de primer año Sección Mezclases Musics Ah ok Están regados Todos estamos regados Y Es hermoso Cuando en un juego Película Lo que sea de terror Te separas Porque pues Claro Puedes sobrevivir Más separado Que junto Cuando termines De investigar Ven a verme Y si necesitas Algo Mero saber Ok No debería Dejarme Mucho Del resto Te lo dije Al parecer Aquí debían A los grupos De estudiantes En secciones Y luego Enumeraban Las clases Parece que En el primer Peso Estaban asignados Por los estudiantes De primer año La cartel pone Grupos de primer año Sección A las clases No sé Aquí Guay Vamos por acá Primero Ah digo Aquí debe estar La rosita Está cerrada Adornos Nada más Interesante Escaura Jodito este codoño Muchos libros De historia Y matemáticas Sí son de los Que suelen ser Bastante caros Parece que aquí Se tomó Bastante en serio Eso de estudiar Por algo dijo Jiro Que es Difícil Encontrar Entrar en esa escuela Que escombros Bueno y bueno No sé por qué Me pongo a explorar Tanto así Aunque encuentre Algo dudo Que ayude Al final de la historia O algún evento Yo creo que La chica del baño Es como un bonus Eso de plan No le podía dar La foto Y no la encontré Cosa que es muy probable ¿Eh? ¿Y yo? Oh elgo brilla Está cerrada 5 6 7 7 14 Ah Clases de la 14 Genial ¿Qué sucede? Eh ¿Has encontrado algo? Nada interesante Pero sabes Escorremos Las paredes Es adquiroso ¿Qué haces? Solo estoy observando El tipo de libros Solían leer en este lugar Pero que aburrido Por los libros De aritmética Y matemáticas Y todos están Muy molestados Aquí eran muy amargados ¿Y qué tipo de libros Pensaste que habrías En un lugar como este? Eh Eh Ya No me respondas Eh ¿Voy so? ¿Qué pasa toco? ¿Te ves triste? Oh disculpa No puedo evitar Pensar en Si Sae Estará bien Es gay Pero lo amo No te preocupes Lo encontraremos Eso espero ¿Te acuerdas cuando Se disfrazó de Aida El pop En el Halloween pasado? Él sí sabe Cómo divertirse Bueno No diría eso ¿Cómo que no? Lo que yo recuerdo es Es que lo llevaste a tu casa Y lo obligaste a ponerse Un disfraz Que estabas confesionando Para ti Un día antes De Halloween Pobre Sae Ya me vi ¿En verdad? Sí El pobre quedó muy perturbado Después de eso Bueno Es que no puso Mucha resistencia Ayúdanme Pobre Espero que esté bien Oh No estará Me tiene que ayudar Con el desfraz de Halloween Que entra Ya falta poco Pobre de él Ok Parece que ya acabamos De por acá Con la peli rosa No sé si me hago Podía Creo que ya Acabé de investigar ¿No? ¿Qué ocurre? ¿Has encontrado algo? No Solo de que escombros Y muchos agujeros Pero seguiré buscando ¿Crees que si ahí esté bien? No estoy seguro Pero Más importante es No hagas nada A imprudentes De acuerdo Mmm Aquí Otro error Digo por si los Programadores Así están viendo Para que vayan viendo los bugs Es como yo Cuando los cojuegan Me pongo a ver los gameplays Y me doy De azotones Cuando las personas Dicen los errores Que tienen Mis traducciones Pero si los Corrijo Más importantes Más importante Quitándoles No hagas nada Imprudentes No hagas nada No hagas nada Imprudentes ¿No? De acuerdo Más importante No hagas Nada De cosas Imprudentes Ni si queda Coherente Ah ok Puedo sacarle Más plática ¿Qué piensas de Sai? Es un chico Bastante tímido Pero gracias a ti Ha hecho grande Su avance Sudial Este debe mucho Touka Pero con la de Rosita No podía Estoy seguro Pero ¿Qué piensas de Mei? Que es muy amable Pero Cuando el yaoi se trata De un Cuando el yaoi se trata De un poco de miedo No ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Qué piensas de Mei Tomate? Que es bastante simpático Porque es que tiene Varias chicas tras él Tengo un amoroso Ay Dios So Ay Dios Me pierdo en el Ah miren dice ¿Será punto uno o demo? ¿Demo será punto uno? Nada más hace falta Ver lo de Ren Ren Dijo Giro Ah Porque hay que ren Parece que todos los salones Hagan el nombre de su clase Al lado de su respectiva puerta Clase 1B Si eso ya me había dado cuenta ¿O le has encontrado algo? No Todavía no encuentro algo Que me diga Que se haya estado aquí Pero no descansar Hasta encontrar algo útil Bueno Tendremos que esforzarnos Si no Nos deprimimos No llegaremos a nada Tienes razón Todos los salones De este sector Están instalados Y algunas puertas Simplemente están bloqueadas Están bloqueadas Los por escombros Otro Están bloqueadas Por los escombros Cambiarlos Todo esto me da recuerdo Sabes Este es un internado Muy grande Así que hay varios edificios Uno donde se dictan clases Otro donde se ubican Los dormitorios Todo esto me resulta Muy Todo esto me resulta Menostálgico De lo que imaginé Todo esto me resulta Más Nostálgico Muy Nostálgico Bueno Más que muy Queda más Perdón Me perdí Queda más Intentaron reconstruir Todo el internado Después del incendio Pero las estructuras Resultaron muy dañadas Además Hubo un número Muy grande De demandas De los familiares De los estudiantes Que resultaron heridos Y murieron Durante el accidente Como no Permitieron reconstruir El lugar Decidieron construir Una escuela Similar al internado Solo Solo lleva acento En la primera No sé mucho De acentos Pero pues Lo puedo creer Solo Aprendiendo acentos Como el chorón Cuando escribe solo Sin acento Es porque Yo me encuentro sola Yo me encuentro solo Y cuando escribe solo Con acento Solo quería decirte Que te amo Solo una vez más Y así Solo que más pequeña Y exclusivamente Para residentes De la ciudad Los estudiantes Extranjeros Tuvieron que volver A sus respectivos Paesas Todos los salones De este sector Están cerrados Y algunas puertas Simplemente están bloqueadas Por los escombros Ok, ya Eso Cerrada Ya Malito El piso se ve bastante gritando Será mejor Fijarme en donde piso Muerte Y yo Muerte Muerte Nada Perfecto Si Parece que los escombros No me dejan pasar Clase 5b Cerrado ¿Por qué esto no me sorprende? Clase 7-13 Y aparentemente Creo que ya acabo de checar Si no me volví a trabar Ya Ya Lo 株 No No No